La última introducción, rapidito, antes de iniciar, Dinamita, Lupita Cano, Cheran, ahí está, presentes, y pues Víctor, me atrevo a decir, me atrevo a decir que el gallo a vencer aquí va a ser Jorge Soriano. Bueno, Jorge Soriano es el amplio favorito en la Master, un gallo muy jugado, pero hoy, hoy se topa con Cheran, hoy se topa con Cheran de Michoacán, y pues veremos de qué correa, este, un minuto para subirnos a la moto, estamos aquí haciendo la última transmisión antes de que salgan, y nos vamos a la moto, nos vamos a la moto para llevarles las incidencias kilómetro a kilómetro. El tiro está muy cantado entre Cheran de Michoacán y Jorge Soriano de Mexicali, se sube a la moto aquí, Víctor, Daniel, en medio, Víctor, ahora sí que como sándwich, papá. Ay, la chimu. Ahí está, ¿cómo estamos en vivo? ¿Cómo estamos ahí? Ok, estamos, estamos a punto de iniciar. Crono, 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 crono. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y arrancan. Más lento, moto, más lento, moto, motoguía, Jesse. Más lento, motoguía. Y te dije, te dije, Víctor, que el gallo a vencer iba a ser Soriano. En Tijuana, en Rosarito, Cheran, gana todas, pero aquí en Mexicali se va a topar con Soriano, y Soriano va a defender la casa. Aquí más que el billete y la tablet, es el honor de decir, yo gané el tercer festival atlético de DBRT Molina, 3K, categoría máster. Y, pues lo que se ve, no se pregunta, Víctor, salió a un ritmo infernal, Jorge Soriano. Bueno, Víctor, ¿tú con quién te la juegas? ¿Con Cheran o con Soriano? Cheran, ¿tú te la juegas con Cheran? Víctor Daniel se la juega con Cheran. Punto crucial, el Dinamita Cernas. Les da el cance, mira, el Dinamita en tercero, se les pone codo a codo, mano a mano, zancada a zancada. Y allá, más atrás, en primer lugar viene Lupita Cano. Este Jesse, cuando terminemos con los hombres, en cuanto lleguen, vamos a grabar los primeros 10 y luego nos vamos con la mujer, como lo hicimos ahorita. Estas son tomas rudas al corazón del running. Lanza un ataque, Dinamita Cernas. Y se empieza a quedar Cheran. Increíble, todavía no llegamos ni al kilómetro. Bueno, y ya Cheran viene gesticulando. Veremos si Cheran puede volver a hacer contacto. Ahí está. Y eso que trae, al parecer trae placa de carbono, todos traen placa de carbono. Pues es lo de hoy, es la moda. Es lo chido, dirían, ¿verdad? Ahí está, Víctor. Bueno, pues hay tiro, Jesse, mira. Hay tiro entre el Dinamita Cernas de Tijuana. Cheran de Michoacán y Jorge Soriano de Mexicali. Con un look samurai. Ahí está. Club Potros contra Soriano Juniors Team. Y pues Dinamita ya no porta la playera del Club Suerte. Hoy trae una playera nueva, dice Sol Baja. No sabemos si es corredor libre o si representa algún club. Bueno, ¿cómo los ves, Víctor? Ahí se va a dilatar, Cheran. Agarra el boli. Soriano no, ni Dinamita. No quieren arriesgar ellos el dolor de caballo. Cheran sí se hidrató porque pues él vive en la costa. Él vive en una temperatura más fresca. Y aquí en Mexicali, Víctor, tú sabes que es otro clima. Aquí es seco, árido. El sol pesa aquí en Mexicali. Y pues Soriano está acostumbrado. Se están metiendo a los terrenos de Soriano. Se están metiendo pues básicamente a la jaula. A la jaula de Soriano y no va a permitir que vengan a apedrearle el rancho. Cualquiera aquí. A Soriano, aparte, pues él es un máster más joven. No, no, me corrijo. El máster más joven es Cheran. Cheran está recién cumplido 40. Dinamita Cerna, si no me equivoco, 49. Y Jorge Soriano debe de andar ya aruñando el 45, 46. Él ya está en la categoría 45, 49 creo. 3, 20, me confirma Víctor Daniel. Lleva en ritmo de 3, 20. Punto crucial. Soriano le lanza un tremendo ataque a Cheran. Y le abre solo 5 metros. Veremos si Cheran puede recuperar. ¿Cómo vamos ahí en el en vivo? ¿Qué dicen los comentarios, Víctor? Cabe mencionar que Cheran estuvo lesionado por varios meses. Apenas está regresando. Soriano lo sabe. Y estos son los momentos que tienen que aprovechar. Mira, aquí hay de dos sopas. Si Soriano le gana a Cheran, Cheran va a decir, es que vengo de una lesión. Si Cheran le llega a ganar a Soriano, Cheran va a decir, y eso que no ando al 100. Ya te la sabes cómo son los perredores. Ahí está. Así es. Pero mira, las plaquitas de carbono, papá. Ahí está. Soriano, si no me equivoco, es la Vaporfly. Yo las tengo también. Es una chulada de zapatilla. Pero como siempre lo he dicho, la zapatilla no hacia el mono. El mono es en la zapatilla. Ya le tiró de todo Soriano y no se lo puede sacudir a Cheran. Sigue aferrado a Cheran. Sobrevive, Cheran. Son 10 metros, pero ahí viene. Dinamita Cernas ya se quedó. Ya son 30 metros. Viene un retorno. No me los pierda de vista en la pantalla, mi Víctor. ¿Todo bien, Jessy? Sí. De esos retornos que te rompen el ritmo, Víctor. Vamos a esperarlo un poquito, moto. Ahí ve a Soriano. Lo veo bien. Lo veo bien. Cheran ya son 10, 15 metros. Muchos dicen que Cheran corre feo, pero a él le funciona. Así corre Cheran. Es su técnica, es su estilo. Y así lo ha hecho por muchos años. Ahí pasa Lupita Cano, su amorcito, el soldado. Ahora sí, vámonos con el puntero. Para llevarles unas tomas rudas al corazón del running. Bueno, la audiencia, vamos a preguntarle qué calificación le das a Soriano en técnica. En braseo, en zancada. Yo le voy a dar un 10. Te voy a decir por qué. Lleva buen braseo. Su cadencia es excelente. Su pisada no es tan exagerada. Te fijas, no pisa tanto con la punta. Pisa con la parte del medio de su pie. Y es una técnica que a él le ha funcionado por muchos años. Vamos a ver, es una toma frontal, Miss Jessy. Aquí, aquí mero, perfecto, Jessy. Aquí podemos ver la distancia que le lleva a Sheran. ¿Qué te gusta, Víctor? ¿20 metros o 15? 20. 20 a 25 metros. Pero Soriano sabe que no se puede confiar porque Sheran es un gallo ya muy jugado. Al igual que él. Y pues, me atrevo a decir que si Soriano no se acalambra, no se tuerce un tobillo, no le da un dolor de caballo. Yo creo que este 3K ya lo tiene en la bolsa. Un billetito y una tablet. Ahí lo enfocamos en el en vivo. ¿Qué dice el en vivo, mi Víctor? Acatir, un tirón. ¿Qué ritmo va? 3.15. Me confirma aquí, Víctor, en su GPS. Le marcó el kilómetro 2 en 3.15. Salieron en 3.20, ¿va? Salieron en 3.20, ahorita ya 3.15. Aumentó la cadencia. Dale, motoguía. Síguelo, motoguía. Aumentó la cadencia. Sheran. Y te fijas que esos 5 segundos fue lo que está marcando la diferencia ahorita entre Soriano y Sheran. Ahí están los 5 segundos. Que me atrevo a decir que ahorita ya son 7 segundos de ventaja. Pero te fijas que Sheran no se da por vencido. Viene todavía peleando, luchando. O sea, se hidrata, Soriano, el famoso Bolli. Yo sé que para los de Mexicali, aquí el Sol, ahorita, no es factor para ellos y es un clima idóneo. Pero para los que venimos de afuera, pues para nosotros sí nos está pegando durísimo, durísimo el Sol. Bueno, Víctor, Daniel, ¿qué calificación le das tú a Soriano en técnica? Del 1 al 10. Un 10 también, ahí está. Sí. ¿Y a Sheran? A Sheran le falta técnica, pero pues para el 1. Así es. Yo a Sheran le doy un 7, pero a él le funciona así. No levanta mucho las rodillas, Sheran. Es un corredor que corre sentado. Voy a abrir pantalla para que lo ven. Ahí viene atrás, Sheran. Pero a él le funciona. Es un corredor corpulento. ¿Cómo dices? Últimos 500 metros, me dice Víctor Daniel. Veremos si Soriano nos puede regalar un cierre. Ha ganado un sinfín de carreras aquí en Mexicali. Últimos 400 metros. Vámonos a la par, Jessy, con él. Vámonos a la par. ¿Vámonos a la par, Jessy? ¡Vámonos a la par. Grábalo, grábalo, grábalo. No tanto, no tanto, Jessy. Poquito así, poquito enfrente. Poquito más enfrente. Poquito, yo te digo dónde. Poquito. Poquito más, poquito más, poquito más. Aquí, aquí, ahí lleva, ahí. Vamos a ir enfrente de él. Cinco metros. Cinco metros enfrente de él. Así es. Está volteado. Le mandan alientos. Le mandan alientos sus pupilas. ¿Cómo no? Es el coach soriano. Y también hay un billete. Y una tablet. Últimos 200 metros. Se tiene que ir con todo porque Sheran viene cerrando también. Viene cerrando Sheran también fuerte. No se puede confiar. Pero te lo voy a decir, Víctor, que ya no le saque el triunfo. Creo que ya esta carrera. Hay, oigo un dron ahí arriba. Último 100. Sí, último 100. Ahora sí, adelante, moto. Adelántate para agarrar la llegada. Para agarrar la llegada. Para que levanten el listón. Se la va a llevar Jorge Soriano. ¡Da el campanazo! ¡El campeón Jorge Soriano! Ahí está. Y vence a Sheran de Michoacán. Categoría máster. Grábalos, Víctor. Grábalos, la llegada. ¡Felicidades, Jorge! ¿Es Sheran? ¿Es Sheran? Vamos a esperar al tercero, colega. Está Sheran de Michoacán. Pero ya reside en Rosarito. Vamos a grabar al tercero, colega. Y nos vamos a ir con la primera mujer. El tercero es Dinamita Cernas. Es Gerardo, el Dinamita Cernas de Tijuana. 49 años de edad. Y se va a meter en tercer lugar. Categoría máster, 3 kilómetros, DBRT Molina 2021, tercer festival atlético. Si quieres, colega, vayse dando la vuelta en la moto, porfa. De una vez, para alcanzar a la mujer. Porque ahí viene Lupita Cano. En primer lugar viene Lupita Cano. ¡Vámonos, motoguía! Ahí en el tercer lugar. No, por acá, por acá, por acá, por acá. Por la tierra, por la tierra, por la tierra. El tercer lugar va a ser Dinamita Cernas. En tercer lugar viene Arruando. Aquí, déjame agarrar el tercero. Déjame agarrar el tercero. ¡Garardo Cernas! Es Gerardo Cernas, el Dinamita, tercero. Ahora sí, nos vamos a ir con la primera mujer. El último reporte era Lupita Cano. Lupita Cano venía en primer lugar. Categoría máster, pero nada está escrito y cualquier cosa puede suceder. ¿Le alcanzas a ver, colega? ¡Dese la vuelta, colega! ¡Dese la vuelta! ¡Sigue la moto! ¡Sigue la moto! ¡Sigue la moto! ¡Adelántate! ¡Pagará la llegada! ¡Se la va a llevar Lupita Cano! ¡El amorcito de Sherán! ¡Y puede que alcance al soldado! ¡Y lo va a alcanzar! ¡Porque viene cerrando fuerte Lupita Cano! ¡Lupita Cano! Ahí está, Lupita Cano. ¡Y da el campanazo! ¡Se la lleva! Ahora sí, moto, adelante. Ahí viene la segunda mujer. María Rodríguez. María Rodríguez. De Tijuana. Y Víctor Daniel. ¡Doble aplauso para ella! ¡Ella es 60 y más! ¡60 y más! Ahí está. María Rodríguez. Segundo lugar. Ahí está, señores. La edad es solo un número. Y pues, si el Rayo Torres está en el índice, Víctor. La edad es solo un número. Todo está en la mente, dijo Jaime Gebrasilazzi. Si te sientes viejo, yo lo voy a hacer. ¡Vera Nery! ¡Vera Nery! La tercera mujer. Ahí está. ¿De qué club? ¡Ven a ver si me confirman el club. ¿Están en Zaragoza? ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! ¡Pero no trae la playera! Ahí está, es del club Zaragoza, pero no trae la playera del club. ¡Osos! ¡Zaragoza! Ya sabemos que portar la castaca es muy importante. Es lo que te da la estampa, lo que representas, el club, tu entrenador. ¡Hugo Walls, de Tijuana! ¡Hugo Walls, del club Team Miguelón! Y pues, hay tiempo, señores. Pongan el cafecito, saquen el panecito, porque viene el plato fuerte. Los 5K Élite Baronil, donde se van a dar hasta con la cubeta, señores. Está el marroquí Gonzalo Cruz. ¡Está el tremendo Guillén! ¡Están todos! Está la crema innata de Baja California, señores. Por ahí dice Rubén Limón que hay un gallo tapado de Ensenada. No es keniano, no es etíope, es mexicano. Así que veremos cuál es esa carta, ese gallo tapado que trae Rubén Limón. Pero me la sigo jugando con Gonzalo Cruz, el marroquí. Y en mujeres me la tengo que jugar con la cachanilla Alexa Ochoa, que es ahorita la mejor corredora de Baja California. Lo ha demostrado con sus tiempos y con sus triunfos. Campeona nacional en 5.000 metros. Bueno, siguen llegando en la categoría máster. Bueno, Víctor, ¿tú con quién te la juegas? En la élite. Que no te tiembla la mano. Gonzalo Cruz. Y en mujeres. ¡Aja! El Máscaras. Llegada peluja. ¡Ira el Chilango Gómez! Que bajó 40 kilos en tres meses. Un aplauso al Chilango Gómez. El querer es poder. Con la dieta keto. Con la dieta keto. Y me consta porque pesaba 120 kilos. Y ahorita ya está en 77. Así que, felicidades a Eduardo El Chilango Gómez. Uno de los mejores veterinarios de bovinos en Baja California. Pues es el que le maneja ahí nada más al ingeniero Jorge Hangron. Así es. Ahí está. Bueno, Chilango, felicidades. Gracias. Ahí está. Pues diles, muchos dicen que tomas una pastillita mágica. Diles cuál es la clave para bajar 40 kilos. Sí, taqueto. Disciplina y un buen entrenador. Y un buen entrenador. No traté de entrenar solos porque no les va a funcionar. Así es. Tienes que tener un buen entrenador con experiencia. ¿Quién te entrena? Pues ya destápalo. Hoyito Valdés. Hoyito Valdés. Y representando a DVRT. ¿De qué municipio viene, Chilango? De Tecate. De Tecate. Ya saben, con la camiseta bien puesta. Y no le evitan a la copia, que aquí está la original. Así es. Todos me podrán querer igualar. No, no. Todos me podrán querer imitar. Imitar, pero jamás igualar. Pero jamás igualar. Así es. Así es. Bueno, Chilango Gómez. Felicidades, hay Pupila Nueva. La Fernanda. Hizo nuevo Pérez. ¿Nuevo Pérez? ¿Cuánto hizo? En 3. Hizo 12.48. En 5K, ¿con quién te la juegas con ella? Híjole. Ahí sí, está bastante difícil. Pero con el Tremendo, ¿no? ¿El Tremendo Guillén? Sí. Yo me la juego con el Marroquí. Con el Marroquí. No la podido ganar nunca. Yo me la voy a jugar con Alexa Ochoa. Con Alexa. En Mujeres. Yo voy con mi compañera. Ahí está. ¿Algún saludo? ¿Algún besito? ¿Alguna chica por ahí? Un saludo. Un besito de Marroquí. 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 Ahí está. Ánimo. Chilango Gómez, presente. Ahí está. Ya salió para las cocas. Ya salió para las cocas. Ya salió para las cocas. Patrocinador oficial. ¿Acá duermes? Y acá roncas. Acá roncas. Y acá duermes. Y aquí lavas. Y aquí estuvieras. Y aquí estuvieras. Ahí está, señores. Eduardo Gómez. Categoría Master. Y, pues, Víctor. Yo creo que por el clima no se pueden quejar. ¿Qué te gusta ahorita la temperatura? ¿Veinticuatro grados? ¿Veinticinco? Veintiocho. Veintiocho. Me confirman. Veintiocho grados Celsius. Vamos. Hasta la meta. Hasta la meta. Vamos. Ya mero llegas. Ya mero llegas. Ahí. Eso. Bien. Un aplauso a la de las trencitas. Ahí está. Bien. Zaragoza. Presente. Bueno, pues, estamos ya ahorita. ¿Cuánto marca tu reloj? ¿Tiempo? ¿La hora ahorita qué tiempo traemos? Punto crucial. Con dos cámaras. ¿Y la Elite a qué hora está programada? No, pues, ya no. Vamos a terminar la transmisión. Yo me despido aquí. Yo soy Coach Héctor Fletch Hernández. Regresamos en unos instantes con la Elite 5K Baronil. DBRT Molina 3K 5K y 1K para niños. Hop, 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 hop. Yo soy Coach Héctor Fletch Hernández.